El registrado en La Gomera es el segundo de los apagones de este año. El anterior tuvo lugar en El Hierro con un cero energético que se prolongó durante varias horas. Ocurrió el pasado mes de mayo. A los 60 minutos ya se había restablecido la luz en la mitad de la isla. Pero si hay un punto que ha sido perjudicado por la falta de suministro, es Tenerife. El último cero energético tuvo lugar en julio de 2020. La isla estuvo sin luz más de 7 horas. Este cero en el suministro afectó a 950.000 habitantes, es decir, el total de la población tinerfeña. Un incidente que se había repetido meses antes, en septiembre de 2019. En la misma isla, un fallo en la central térmica de Granarilla, en el sur, cortó el suministro eléctrico que no se recuperó hasta 9 horas después. Pero esta debilidad en el sistema viene de mucho antes. En 2009 se producía oficialmente el primer cero energético de Tenerife. Un rayo caía entre las subestaciones de Arico y Wimar. Tardaron dos horas en recuperar el 50% de la luz. En febrero de 2010, un fallo en la central térmica de Las Caletillas generaba otro apagón. Este fue en horario de noche y Endesa fue sancionada con 600.000 euros. En marzo de 2010, apenas un mes después, un nuevo fallo en Caletillas arrastraba todo el sistema, afectando a 467.000 clientes. Otro incidente se registró en La Palma, septiembre de 2013. Un fallo en el interruptor de la central eléctrica de Los Linchos dejaba a Los Palmeros a oscuras. En 2005, con la tormenta Delta, más de 300.000 personas se quedaron sin suministro, en algunos casos hasta una semana. No fue realmente un apagón generalizado, pero ocasionó pérdidas millonarias, sobre todo para los pequeños empresarios. Aquí de hecho todavía tengo algún volante aquí, que lo veis que está muerto, que ni se debe, porque estamos haciendo fotos para los seguros esperando.